Sarah, because you are confused. Con lo que nos acaba de decir, le voy a decir al secretario para acabar con la confusión acerca de lo que usted acaba de decir de las mociones presentadas en el Pleno. Sí, por favor, nos da lectura al penúltimo inciso del artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias, señor presidente. El procurador jurídico, Cristian Proaño, también le pido un comentario acerca de lo que acaba de decir el asambleísta Blas Coluna, para que quede esto sumamente claro, porque la confusión es dañina para todos. Por favor, Cristian Proaño, procurador jurídico. Señor presidente, señores asambleístas, muy buenas tardes. En consecuencia a lo expresado por el señor secretario general, en el artículo 62, inciso penúltimo, se determina que un proyecto de ley se puede proponer para que sea aprobado, sea de manera íntegra, por secciones o por artículos. Sin embargo, en la línea siguiente, el mismo artículo nos dice que para archivar un proyecto de ley, este sí debe ser en su forma integral. Cuando dice, asimismo, con el voto favorable de la mayoría absoluta, el pleno de la Asamblea Nacional podrá archivar el proyecto de ley. Es decir, para el archivo, la ley no prevé la posibilidad de hacerlo por partes. Esto deberíamos también revisarlo en función de lo que dice el encabezado del artículo 136, que dice que mientras se discute una moción, no podrá proponerse otra, sino en determinados casos. Cuando tenemos una moción presentada ante el cuerpo colegiado, en este caso ante el pleno, lo que debemos, lo que debemos es agotar esa moción, votar esa moción y solo si esa moción no hubiese sido aprobada, deberíamos pasar a aprobar la siguiente moción. En este caso, fue propuesto que se aprobara por partes y esas partes fueron aprobadas. Entonces, ya no cabía entrar a tratar y aprobar una moción que archivaba todo lo que el pleno ya había tratado, salvo el caso de que en la reconsideración se hubiese reconsiderado lo aprobado por el pleno y ahí sí hubiese cabido la posibilidad de entrar a una moción de archivo. Hasta aquí, señor presidente, mi informe. I hope we are all clear, la asambleista Blas Columa. Tiene la palabra la asambleista Rafael Dávila.